¡Ah! 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 Vivamos como vivamos. Cuidémonos del VIH. Siempre usa condón. Infórmate en www.generacionviva.org ¡Chicas! ¡Activas! ¡Pasivas! ¡Inter! ¡Tomboys! ¡Tomfems! ¡Temps! ¡Clásicas! ¡Y Closeteras! ¿Listas, chicas, para amanecer linchas otra vez? ¡Pónganse cómodas! Porque las tijeras no solo sirven para cortar, también para amar. Y porque tú y yo sabemos que es tijeras, saquemos las tijeras y comencemos a recortar. Escúchanos todos los domingos en punto de las 5.30 de la tarde, solo por Fray Radio, la Radio Libra. ¡Chicas! Havía una vez, en un lugar muy, muy, muy lejano... ¡Solewai! ¿Cuál lejano si está a las orillas de la Ciudad de México? Bueno, en un lugar llamado Kepedotepec, un muchacho por nombre David, que se enamoró perdidamente de Ricky Rickon, enterándose varios meses después que él solo jugaba con sus sentimientos. ¿David? No sabía de tristezas que me hicieran llorar, hasta que te conocí. Por lo cual, entró un vacío muy grande en su corazón. Desde ese día, lo invade una oscuridad inmensa en su mente, que solo sus Kepedotec podrán aliviar. Ángelito, su ángel de la guarda, de repente logra ablandar su corazón, pero sus demonios son más fuertes que la felicidad que alguna vez fue. Los invitamos a escuchar esta triste historia. ¿Bueno? Sí, sí, David, ¿eres tú? Eh, sí, ¿quién habla? Héctor, ¿cómo estás? Eh, bien, ¿y tú? Eh, te hablaba para invitarte a salir. Recuerda que me dices que me ibas a dar la oportunidad, pues, de conocerte. Eh, no sé, déjame ver. Eh, ¿qué tienes que ver? Eh, en realidad... David, recuerda que tienes la cita con el chavo del grinder. Además, acuérdate cómo te fue la última vez que te enamoraste de Ricky Ricón. Mándalo la goma y vete a esa cita sexosa. David, no le hagas caso a diablito. Recuerda que se quiere meter en tu cabeza y hacer que hagas cosas buenas. Conócelo. Conócelo. Recuerda que el amor es el único riesgo que puedes hacer de dos veces, tres, cuatro, cinco, seis. Date la oportunidad y hazle caso a tu angelita de la guardia. ¿Y tú quién crees que ganará? Descúbrelo en ¿Qué pedo? 3.0 Continuará. Próximamente a través de la señal de www.prayradio.com.mx Espéralo. ¿Estás escuchando Pride Radio? Visita nuestra página de internet y ponle play los 375 días e infórmate de todo lo relacionado a la comunidad LGBTTTIQ de México y del mundo entero. Visita www.prayradio.com.mx Síguenos en Twitter como arroba Pride Radio MX, en Facebook Pride Radio México e Instagram arroba Pride Radio MX. Podré decidir, seguir o no seguir. Tu huella se va agrandando bajo mis pies. Si quieres ven lo vas a ver. Tu aliento me va enganchando como una red que puedo hacer ¿Cómo imaginar cuando supero el listón de la amistad? No voy a parar, algo va a cambiar para bien o para mal El aire se va ensanchando con el rumor, la sensación sin gravedad Levanto por fin los brazos para no saltar, no hay vuelta atrás Vámonos, es mejor no fingir porque huir, ven aquí Mírame, soy feliz porque huir, vámonos, que mejor ven aquí Porque hay mucho más por mí Mírame, soy feliz porque huir, ven aquí Levanto por fin los brazos para no saltar, no hay vuelta atrás Vámonos, es mejor no fingir porque huir, ven aquí Mírame, soy feliz porque huir, vámonos, que mejor ven aquí Mírame, soy feliz porque huir, ven aquí Mírame, soy feliz porque huir, vámonos, que mejor ven aquí Que hay mucho más por mí Mírame, soy feliz porque huir, ven aquí Mírame, soy feliz porque huir, ven aquí Mírame, soy feliz porque huir, ven aquí Ya estamos de vuelta aquí a ¿Qué pedo? A través de la señal de Pryeradio.com.mx. Síganos en nuestras redes sociales. Pryeradio.mx en Twitter y Pryeradio en México en Facebook. Y pues todas nuestras plataformas sociales. Ok, ahí les estamos compartiendo contenido padre, bonito, precioso. Artículos que escribimos todos los locutores de Pryeradio. Recuerden, el día de hoy al finalizar este programa. Tenemos un programa que se llama Transicionando con Jimena dos Santos. Y el día de hoy trae un tema que se llama Me gusta mi vecina o mi vecino. Pero está casada o casado. Entonces, la verdad es que les recomiendo este programa. Después de ¿Qué pedo? 11 de la noche pues entra Jimena dos Santos. Ella es una chava guapísima. Es una chava transexual que nos trae temas bien interesantes. Y nos concientiza a través de la transexualidad. No género, que es bisgénero, hombre, mujer. Bueno, la verdad es que es un programa bien interesante. Entran, escúchenla todos los miércoles en punto de las 11 de la noche. Chavos, ya para continuar con el tema del día de hoy. Bueno, ya hablamos de vuélvete a enamorar de tu pareja. Pues vámonos con 10, 10 super tips, chavos, para volverte a enamorar. ¿Ok? Chavos, pasan los años, porque pues así es la vida. Y todos acumulamos una maleta llena de historias, llena de decepciones, llena de cosas buenas, llena de cosas malas. La verdad es que nos pasa un poquito de todo en la vida, ¿no? Y a veces dicen que, pues, ¿cómo nos va en la feria? ¿No? Cada quien reacciona como nos va en la feria. Y, chavos, ¿quién más y quién menos ha tenido algún desengaño? Han vivido alegrías y tristezas. O sea, todos hemos dejado a alguien con todo, todo el dolor de nuestro corazón. O sin ningún dolor, ¿no? Y a todos nos ha dejado alguna vez alguien. Y hemos pasado por ese sufrimiento que a veces es medio gachito, ¿no? Pero de eso aprendemos y decimos, con esa piedra no voy a volver a tropezar nuevamente. Pero eso no quiere decir que me deje enamorar. Sino que voy a hacer todo porque, David, tú que me escuchas, saques lo mejor de ti, ¿no? Chavos, cuanto más pesada es tu maleta, a veces más crees que va a resultar imposible, que te vuelva a ocurrir. Que vuelvas a sentir esa sensación de maripositas en el estómago, que se siente bien chido, que no. Y que vaya a aparecer esa persona que te ponga todo tu mundo al revés. Porque eso pasa. O sea, cuando llega alguien, te da el pinche temblor de la vida y te pone el mundo al revés. O lo que es peor, más miedo tienes que ocurra por lo que pueda pasar. Chavos, y si no sale bien, y si me vuelven a romper el corazón, y si tengo que volver a pasar por eso, easy, easy, y los easy, y los easy, pues nunca terminan, chavos. Pero, pese a todas esas decepciones, yo que no he tenido demasiada suerte en mis relaciones, chavos, pero que soy una persona romántica, un romántico empernido, por así decirlo, pues no dejo de creer en el amor, ¿no? Quizá me haya vuelto más escéptico, quizá un poco más desconfiado, desde luego mucho más cínico, ¿no? Pero todavía creo que merece la pena vivir ese lo que sea, aunque suele, aunque solo dure un instante, ¿no? Y la verdad es que estas son mis 10 razones por no dejarnos, dejarnos vencer por el no quiero, ¿no? O por el easy, chavos. Perdónenme, estoy aquí ahogando. Chavos, porque lo que se siente cuando se está enamorado no es comparable a nada más en este mundo, ¿no? Y además cada vez es diferente y especial de una forma distinta y maravillosa. Es una de las razones por las cuales yo digo, déjense enamorar, déjense conquistar por las personas. En esta vida yo he entendido y he comprendido que cada que tú te enamoras, te enamoras de una forma completamente diferente a la primera, a la segunda, a la tercera, a la cuarta. No quiere decir que te enamores de diferente forma, de una persona u otra, o que te enamores de mayor intensidad. La verdad es que cada persona te deja su granito de experiencia, su granito de algo nuevo, ¿no? Otra cosa, chavos, por las cuales yo meto al fuego las manos porque se vuelven a enamorar es porque con cada historia, ¿no? Una persona pasada que fracasó, nos hemos convertido en mejores personas y la verdad es que estamos más capacitados para amar más, para amar mejor. Entonces, tómenlo en cuenta, la verdad es que he chicle y pega y se encuentran al verdadero amor de su vida, ¿no? Otra de las razones, chavos, es porque sin riesgo, chavos, sin riesgo no hay gloria, ¿no? Y quien no arriesga, no arriesga.